Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿a dónde vas? No me dejes pa' acá No me dejes sola, ¿a dónde vas? Oh, oh, si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo quiero que me otra vez, sí, uno de esas que tú me das Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y en veces como que siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes, el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Está cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Ay, Dios mío Y todo el ritmo en la que he corrido Te amo Estar lejos de ti de mi paz Gracias.